Iniciamos con Waterfly TV 30 minutos de todo lo que quieres saber sobre el fascinante mundo de la aviación Entrevistas, reportajes, información y datos interesantes a lo que no todos tienen acceso Pero aquí te lo llevamos contado por los protagonistas Toma tu lugar y disfruta de nuestro programa Waterfly TV Waterfly TV Los aviones al igual que un carro requieren de combustible para poder hacer funcionar sus motores y poder volar El procedimiento de carga de un combustible requiere de un protocolo de seguridad completo Donde el operador debidamente entrenado realiza una acción Así es, hoy vamos a conocer los diferentes tipos de combustibles que utilizan las aeronaves Ya sean de motor de turbina o motor de pistón Y esto en que parte se va a distribuir en la aeronave Así que hoy aprenderemos esto en Waterfly TV Hola, gracias por estar con nosotros Hoy en Waterfly TV te enseñaremos los tipos de combustibles utilizados en aviación Hablaremos con expertos y veremos cuál es el procedimiento de despacho para aviones pequeños y grandes Pero para iniciar tenemos una sorpresa para ti Así que presta mucha atención porque podrás ir a volar con tus amigos o tu familia Gracias a tu sintonía ¿Quieres ser uno de los ganadores de dos vuelos sobre la ciudad? ¿Quieres llevarte a dos amigos tuyos para que te acompañen y viva esta experiencia tan bonita? Lo puedes hacer cortesía de nuestros amigos de Escuela de Vuelo Altitud Un vuelo que te va a encantar y vas a encantar a tus amigos también si los invitas Lo que tienes que hacer es que en estos 30 minutos tienes el tiempo de hacer lo que Nemo te va a decir Ve al muro de nuestra fanpage Waterfly TV Y lo que tienes que hacer es darle me gusta a todas las redes que van a estar en nuestro muro Luego después tienes que tomar una selfie con tus amigos o con tu familia Viendo la transmisión de Waterfly Pero no olviden, en estos 30 minutos Si no, no vale Tienes que dar me gusta a todos Va a estar todo escrito y va a ser súper fácil y sencillo ¿Ok? Así es, 30 minutos, no más porque ya después la publicación es después del que acaba el programa No entra, así que muévete No olviden de seguirnos en todas nuestras redes Mientras tú te haces la fotografía para ganar ese vuelo con varios acompañantes de tu familia o tus amigos Nosotros continuamos hablándote de los tipos de combustible de avión Hay dos específicamente Y a continuación hablamos del combustible para aviones y helicópteros pequeños Avgas 100 LL Hola Arvin, bienvenido a nuestro programa Pues aquí estamos en esta rampa Y ¿será que podría contar a nuestros televidentes ¿Cuáles operaciones hacemos aquí en esta rampa? Ah, pues bienvenidos al Aeroclub de Guatemala Al área de abastecimiento de combustibles Yo soy el encargado de las operaciones de combustibles del Aeroclub Superviso toda la parte operativa de los procedimientos del llenado de combustibles Este es un área amplia para atender aeronaves Con espacio para seis aeronaves Y para llenado de tres aeronaves simultáneamente Diferentes tipos de aeronaves atendemos Todas las aeronaves que son de pistón Como comúnmente llamamos en aviación A ellos son los que nosotros les despachamos combustible de aviación Avgas 100 octanos Eso, iba a preguntar ¿Qué tipo de combustible usan para las aeronaves? Ah, ok El tipo de combustible que tenemos es Avgas 100 LL La oleada significa que es un combustible Con antidetonantes Baja en plomo Ah, que super Se utiliza para ¿Y podemos usar en carro? Regularmente se usa obviamente en aviación Si se pudiera usar en vehículos Pero hay que como reacondicionar los motores de dichos vehículos Realmente si se puede, pero lo deben de reacomodar Bueno, ¿y qué podemos hablar de reabastecimiento del combustible de aviación? Bueno, nosotros nos surtimos de combustible gradualmente, semanalmente Dependemos muchísimo de nuestra operación Traemos en cantidades parciales Las unidades al aeropuerto Con una capacidad específica para el llenado de nuestros tanques Tenemos Desde que la unidad ingresa al aeroclub Obviamente tenemos un estricto control de calidad del combustible Obviamente traemos a una empresa que nos avala Y nos certifica la calidad del producto Eso es como primer paso, ¿verdad? Para dar el siguiente paso de nuestra descarga A nuestros tanques estacionarios Que tenemos justo aquí atrás, a nuestro costado Tenemos los tanques de combustible Y posterior a ello, que pasa el proceso de certificación del producto Procedemos a hacer la descarga del combustible De una forma segura Tomando todos los lineamientos según nuestros manuales de operaciones Descargamos el camión Primeramente conectando las mangueras de despacho Obviamente previamente delimitadas las áreas De seguridad Conos Ponemos obviamente los robots de extintores El camión puesta a tierra Es un paso muy importante Porque eso hace que eliminamos todo el sistema de chispas Y alguna ignición ahí Se elimina a través del sistema de la energía estática Que es un paso bien importante Porque ahí eliminamos toda esa parte de chispa, ¿verdad? Bueno, y las aeronaves que atiende acá ¿De qué tipo son? Ok, buena pregunta Atendemos, como les había platicado anteriormente Todas las aeronaves que tienen motores de pistón Empezando desde un Cessna 150 Hasta un Cessna 440 Hay también de la familia Piper De los Beechcraft También atendemos aeronaves de ala rotativa Desde un helicóptero R22 A un R2044 Que también usan este tipo de combustible Hay ciertos pasos a seguir para reabastecer una aeronave Cosas importantes para evitar cualquier incidente o accidente Con un combustible de alto octanaje ¿Cuáles son esos pasos? Como primer paso es guiar la aeronave Primeramente a la estación de la bomba disponible Ese es el paso número uno, guiarla Posteriormente asegurar la aeronave Ponerle sus cuñas Aterrizarla en la energía estática Posteriormente a ello Nuestros despachadores Se acercan al capitán de la aeronave Y le solicitan Le preguntan la cantidad de galones Que necesitamos fulear Obviamente cumpliendo los procedimientos No debe de haber ninguna persona Ajena a la operación Dentro del perímetro de seguridad De la gasolinera Como tal No debe de haber personas ajenas A dicha operación Posteriormente a ello El despachador Ya con la cantidad de combustible Solicitada por el capitán De dicha aeronave Procede a llenar el avión Al terminar la carga del combustible Se le informa al capitán La cantidad de galones requeridos O despachados Y se le indica al capitán Que pueda revisar su aeronave Ellos posteriormente a ello Pues normalmente hacen su 360 Eso es básicamente el proceso De llenado dentro del perímetro De seguridad y despacho de la gasolina El sistema de paso de combustible De los aviones Debe ser especial Para que funcione Sin ningún desperfecto Pero ¿Cómo funciona el sistema de combustible En los aviones pequeños? El día de hoy Vamos a explicarles El sistema de combustible De una Cessna 182 El avión tiene El sistema de combustible Tiene dos tanques Uno en cada ala De 40 galones cada ala Bajan por gravedad A una llave de combustible Que está situada aquí abajo En el pedestal del avión La cual tiene cuatro posiciones Cerrado, izquierdo, derecho Y ambos Eso nos va a dar La facilidad de presencializar El sistema de combustible Hacia el motor del avión En el motor del avión Tenemos dos bombas Una mecánica Y una eléctrica La eléctrica la tenemos En este lugar de la cabina Accesible a que el piloto La pueda obturar Cuando pueda Cuando necesite Hacerlo Lo va a hacer Se hace en procedimiento De encendido Y en caso de emergencia Del avión De ahí cuando está El avión arrancado Está trabajando Con su bomba Mecánica La cual le va a dar Suficiente presión Y combustible Hacia el motor Para que tenga Un funcionamiento menor Este avión Consume un promedio De 14 galones Hora de vuelo En su motor Y o 470 De 260 caballos De potencia La forma de operar La llave de combustible Tiene cuatro posiciones En esta posición Tenemos Off O cerrado Lo podemos girar Hacia consumir El tanque izquierdo O El tanque derecho Si en caso de ruta Queremos Si la ruta es muy larga Lo podemos poner La manera que consuma De los dos tanques Al mismo tiempo Siempre va a haber El sistema Tiene una Línea de balance De combustible Donde Por los virajes Y todo Siempre va a tratar La manera De tener El combustible nivelado Automáticamente Se utiliza Un combustible De aviación Upgas De 100 LL Le llamamos nosotros Es bajo en plomo Es interesante Saber mucho más De combustible De aviación Antes de nuestro Corte comercial Te haremos nuestra trivia ¿Los aviones Pueden reabastecerse De combustible En el aire? Si o no Como siempre Al regresar Sabremos más ¡Suscríbete! 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 El Aeroclub de Guatemala Fue formado En el año De 1943 De conformidad Con el acuerdo Gubernativo Emitido por el Entonces presidente De la República General Jorge Ubico Con el nombre Club Interamericano De Universitarios Y fue El 6 de marzo De 1945 Cuando el gobierno Autoriza El cambio De los estatutos Creando formalmente El nombre Que hoy ostenta Queda constituido Como una agrupación Social y deportiva Ajena a toda Actividad política Religiosa O lucrativa Como fin principal Propiciar la aviación Civil Como deporte Nuestra institución Además de cumplir Con los fines Para los que fue creado Dentro de su programa De responsabilidad social Establece el voluntariado De sus socios Fuentes aéreos De ayuda humanitaria Para cuando han habido Desastres naturales Distribuyendo En las áreas Afectadas Insumos Y medicinas Así como Traslado de heridos Y enfermos A hospitales Del país Su grupo SAHAR Participa En la búsqueda Y rescate De aeronaves Accidentadas Lanchas De pescadores Búsqueda Búsqueda De personas Perdidas En volcanes Y en el mar En coordinación Con las autoridades Competentes Y de los cuerpos De bomberos Promueve la educación Habiendo desarrollado El programa De incentivos Estudiando Para volar alto En coordinación Con las autoridades Del ministerio De educación Actualmente Continúa promoviendo La aviación A través de su escuela Y siempre muy activo En sus programas De ayuda social Aeroclub De Guatemala Y estas son Las noticias De la semana Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a Waterfly En esta sección De noticias Queremos presentarles A nuestro director Francis Algueta Francis, gracias por tu tiempo Un gusto de verte Un poco de verdad Que molestándote En tu tiempo Pero hoy Francis Se realizó un vuelo En la aeronave Pipistrell Ya nosotros hicimos Un programa Sobre esta aeronave Increíble aeronave Y queremos que De la propia voz De Francis Nos informe Cómo te fue Qué sentiste Qué percepción tienes Y qué le puedes decir A las personas Que se quieren iniciar Una aviación Para utilizar Este tipo de aeronaves Bueno mira Definitivamente Esta aeronave Pipistrell Quisiera Y definitivamente Es una aeronave Es un avión Ha habido mucha confusión Con ese tipo De avión Entre experimental Y no Realmente Este es un avión Que definitivamente Yo tenía mucha curiosidad Realmente Lo he conocido He visto su historial Desde su fabricación Y quería Quería realmente Conocerlo Y experimentarlo Y te digo Es una aventura Pero maravillosa Definitivamente Me encantó La versatilidad Que tiene Lo fácil De aprender Mira El arranque Definitivamente Es 1, 2, 3 Y esto Pues un mensaje Ahí para Quienes quieren Introducirse A la aviación Que realmente Es una muy buena Aeronave Para aprender Es una aeronave Que definitivamente Tiene todas las capacidades Cumplimientos Tanto de aerodinámica Como de legislación Todo realmente Es una aeronave Muy buena Es una aeronave Que hemos tenido También en aeronáutica Toda su documentación Cumple con los requisitos Para instrucción Que estamos hablando Fuera de cámara Definitivamente Y mira Fuera Aparte de la pasión Y la aventura Que quería Realmente conocer Esta aeronave También es parte De mi tarea Venir Y ver realmente Que es lo que Estamos certificando También somos Reguladores De aeronáutica Así que Pues un mensaje Realmente a todas Estas personas Que quieren iniciar En aviación Que es también De bajo costo Definitivamente Les va a costar Mucho menos De lo regular Y está debidamente Regulada por Aeronáutica Civil Ya estamos de vuelta Antes de ir al corte comercial Te dejamos con una pregunta ¿Los aviones Pueden reabastecerse De combustible En el aire? ¿Sí o no? La respuesta Es Sí El reabastecimiento Aéreo O repostaje Aéreo Es un medio Versátil Para aumentar El alcance Y la autonomía En vuelo De aviones militares Normalmente Son utilizados Por las fuerzas Aéreas Para reabastecer A aeronaves Más pequeñas Y de menor Radio de acción Pero esto Realizándolo Sin necesidad De que aterricen Y así Aumentan Su tiempo En vuelo Es una operación Cotidiana Realizada por Aviones militares Las operaciones De reabastecimiento Aéreo Implican Una proximidad Entre un avión Y otro El avión Cisterna Es llamado Avión Nodriza Y debe estar Lo más pegado Posible A la aeronave Que será Reabastecida Se hace A través de Una manguera Flexible Y una cesta Que contiene La válvula O lanza Rígida Llamada Boom Una vez Conectada El piloto Receptor Debe utilizar Una bomba Para aspirar El combustible Te dijimos Que es un sistema Utilizado por Los aviones Militares Sin embargo También puede ser Utilizado por Los aviones Civiles Ya que también Hay varios De estos aviones Equipados Para el Reabastecimiento En vuelo Sin embargo No hay registro Del uso De estos Nunca Otro dato Para que aprendamos Más Al inicio Del programa Te hablamos De dos tipos De combustible De aviación Y ya aprendimos Más del combustible Para aviones Y helicópteros Pequeños Avgas 100 LL Pero los aviones Grandes Utilizan Aún mayor octanaje Nos encontramos Con Cristian Cruz Bienvenido Al programa Waterfly Cristian Gracias por Por acompañarnos Y queremos Que nos expliques El procedimiento Que tú realizas Como operador Para que echarle Combustible A una aeronave De turbina Porque vamos A estar claros El combustible Que ustedes Trabajan Es el Jet A Ok Que es básicamente Para aviones De turbina O aeronaves De turbina Cuéntanos un poco Cómo es Tu procedimiento Para venir A una aeronave Y surtirle De combustible Bueno Para los amigos Acá del Televidentes Básicamente Nosotros Hacemos el abastecimiento De combustible Que nos cae Un pedido Acerca del cliente Nos lo programa A cierta hora Nosotros Lo agendamos Y nos dirigimos A la rampa Donde nos hacen El pedido Al momento De llegar A la rampa Siempre hay un personal Dirigiéndonos E indicándonos Cuál es la aeronave A abastecer Entonces Venimos Nos acercamos Y ponemos Conos Señalización Adecuada Ponemos las cuñas Al camión Conectamos la tierra Que es sumamente importante Porque creamos estática Al momento de estar En el camión Y todo esto Conectamos la tierra Una vez Conectada la tierra Sacamos nuestro Extinguidor Para estar listos A la hora de cualquier Percance Que pueda ocurrir Ya con esto Nosotros Abastecemos La cantidad De galones Que el cliente Nos indique Si nos dice Que lo dejemos Full Lo llenamos Con precaución Porque no sabemos Cuánto combustible Tiene Y cuánto Le falta Llenar Entonces Ya de ahí Hacemos El gaseado Y pues Le damos El total Y la boleta Al cliente Ellos nos firman Que están de acuerdo Y pues Algo que no se nos Puede pasar Por alto Es que nosotros Usamos La prueba De Shellwater Detector Cuéntanos Cómo es Cristian Cómo funciona Esta cápsula Pues esta cápsula Básicamente Detecta Una partícula De agua Por un millón De partículas De combustible Entonces Nosotros venimos Hacemos esto Esta pastilla Allí está Con que no La hemos usado Entonces Venimos nosotros La ponemos acá Y vamos a ponerlo En la muestra Que ya le sacamos Del combustible Que viene del tanque Ok Si hubiera agua En el combustible La pastilla Rápidamente Se va a poner De un tono Azul Entonces Vamos a hacer La prueba Bien Entonces Vemos que no cambió En ningún De ningún color Entonces Si tuviera agua Automáticamente Le ponemos Podemos ver Que salen puntitos Azules Ok Vamos a hacer Esa prueba Si quieres Vamos a ponerle Un poquito de agua Para poder ver Lo real La reacción Vamos a devolver Esto Aquí automáticamente Si cae Si tiene agua El combustible Van a ver Como cambia De tono Ya Wow Increíble Entonces Esto Si hubiera salido Desde un inicio Con esta tonalidad O puntitos El piloto nos dice Que no se puede No se puede Entonces Esa es la muestra Y pues La garantía De nuestros clientes Que puedan Pues viajar Con seguridad ¿Verdad? Confiados Que ya no Que no tiene Agua El combustible Ok Que interesante Chicos Lo que ustedes Nos han contado Obviamente Para ustedes Dominar Estos procedimientos Deben tener Una preparación Previa Ok Un entrenamiento Previo Nos pueden contar Y para que los amigos Vean Que esto no es Fácil de ir A una nacionera De carro Y surtir combustible No Esto tiene Algo adicional Para Para conocimiento Y para el manejo Porque es algo Bastante delicado El manejo De combustible Es muy delicado Es muy inflamable Entonces Ustedes se prepararon Para este tipo De actividad De acciones ¿Nos pueden explicar En qué trata Ese procedimiento? Procedimiento Por favor Sí, sí Afirmativo Nosotros Desde que entramos Acá Tengo un cierto Tiempo de trabajar Aquí en el aeropuerto El cual Nos someten Casi a dos meses De estudio Ok Ajá Nos dan unos folios Pasamos Varias veces Entrenamientos Por computadora Que exigen Las aerolíneas A veces O bien Alguna Algún tipo De hangares ¿Verdad? Para poder abastecer Sus aeronaves El cual Con mi compañero Pues nosotros Nos sometemos Casi para los dos meses Teórico Y práctico ¿Verdad? Ok Porque Es un Es un procedimiento Bastante largo Y delicado Por el cual El tipo de combustible Que nosotros manejamos Y en base Que las aeronaves Pues Los clientes Y todo Pues tienen Garantizar El manejo Y la seguridad De su cliente La verdad El cual Esos dos meses Pues pasamos Viendo los folios Que es combustible Tanques Octanaje Del combustible ¿Verdad? Que no es igual Que un combustible Normal de gasolinera Nos ayuda a identificar Los octanos El peligro Estática Sobrellenados Limpieza de tanques De 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 la misma unidad Manejo de relojes Que tienen que tener Una cierta certificación Cada mes O cada siete meses Cada año Con el tanque Tienen que certificar Limpieza de tanques Todo eso Es un proceso El cual nos enseñan ¿Verdad? Nos certifica Una petrolera O bien la empresa Que nosotros tenemos Y la capacidad De tener El manejo De combustible El cual nos certifica Para poder Que las aerolíneas O los hangares Puedan estar seguro De que el personal Que está a cargo Pues sabe De todos los Percances O incidentes Que puede tener Si uno no lo toma Nosotros estamos Certificados Por Chevro Lo cual Tex Petrol Nos respalda También a nosotros ¿Verdad? Como empleados ¿Qué diferencia existe Entre el combustible Jet A Y el UpGas? Ok Sabemos que Lo principal Es el tipo De motor Que Para cual se utiliza Pero tú Como bien Conoce mejor que yo Esto nos puedes explicar Por favor Sí, sí Claro Estábamos viendo Que el combustible Jet A Tiene una gran diferencia De octanaje Con el UpGas ¿Verdad? En este caso Pues nosotros Trabajamos con Jet A Que el octanaje Está en un 137 147 Dependiendo ¿Verdad? Y el UpGas Estamos hablando De 187 Octanos ¿Verdad? En este caso El Jet A Sirve solo Para lo que son Motores De turbina Y el UpGas Para motor De pistón ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos aquí Con un helicóptero Bell Modelo 206 L4 De los más comunes En la región Tenemos un motor A turbina Roll Rolls 250 series El cual funciona Con combustible Jet A1 ¿Verdad? Entonces Como preguntaban Aquí Pues vamos A comenzar Cuando el piloto Va a iniciar Su operación Lo primero Que hace Es indicar La cantidad De combustible Que va a necesitar Para afectar Su vuelo En el caso De este helicóptero Pues podemos Encontrar En este lugar La tapa De abastecimiento De combustible El cual surte Combustible Valga la redundancia A tres celdas Que están internas Adentro del helicóptero Tenemos una principal Y dos auxiliares Atrás de las sillas De los pilotos El total De la capacidad Es de 110 galones Lo cual nos va a permitir Un vuelo De 2.5 horas Con seguridad Para la aeronave Componentes Que vamos a utilizar Para monitorear El combustible Los podemos encontrar En la cabina Bueno Como mencionábamos Allá afuera Para que el piloto Pueda realizar su vuelo Pues aquí contamos Con diferentes componentes Para el monitoreo De combustible Durante el vuelo Para comenzar Pues tenemos Dos válvulas De combustible Que son las que van A llevar el combustible De la celda De combustible O tanque Hacia el motor Para su funcionamiento Tenemos una válvula De corte O de emergencia En este lado La cual tiene que ser Accionada Para que el combustible Pueda ingresar al motor En esta sección Vamos a encontrar Lo que es el indicador De la cantidad de combustible La cual le va a indicar Al piloto Cuanto combustible Lleva Y como lo va Como lo va gastando Tenemos un indicador De cuantos galones O va a consumir Por hora de vuelo Lo que le da a él Una idea De como va el consumo De combustible Para terminar Su viaje Aquí también Tenemos luces De precaución Aquí podemos ver La luz de precaución Si la bomba derecha Falla O si la bomba izquierda Falla también Tenemos una luz Que nos va a indicar Si el combustible Está abajo Que es aquí Que dice Fuel low Le va a dar una advertencia Al piloto 20 minutos antes De quedarse sin combustible Para que él pueda realizar Las acciones necesarias Para concluir su vuelo Muy bien ¿Bombas de combustible Cuantas tienen? ¿Me mencionabas dos? Este helicóptero Utiliza dos bombas De combustible En la misma celda Accionadas Una directamente Por la batería Si en caso hubiera Una falla eléctrica Y una pues Que es operada Por todo el sistema Eléctrico Del helicóptero Amigos Que increíble Hoy conocimos Sobre el combustible Para aviones Dos tipos AFGAS Y JET-A De las cuales El primero Es para aviones a pistón El segundo Es para turbina Sin embargo Aparte de eso Vimos el sistema De combustible De cada una De estas aeronaves Estuvimos con Profesionales Y gente Calificada Un programa Único Y súper diferenciado ¿Verdad Ale? Así es Gracias por acompañarnos ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.